Amigos suscriptores sean bienvenidos a nuestro canal hoy estaremos hablando un poquito acerca de esta fotografía porque ha causado una polémica enorme en los últimos días esta simple fotografía que ven aquí y es que miren no todo lo negativo que se dice de Andrés Manuel López Obrador es verdad no deben de creer en todo lo que dicen a través de las redes sociales porque muchas veces incluso periodistas de renombre entre comillas y con años de experiencia cometen errores de no verificar que lo que se está diciendo es verdad y a través de las redes sociales en los últimos días esta fotografía circuló siendo compartida por muchos usuarios sobre todo en twitter en donde supuestamente decían que esta fotografía yo no sé cómo es que le encuentran al caso es del hijo de Andrés Manuel López Obrador como ven ustedes o sea nosotros a veces criticamos cosas que se hacen mal y cosas que se hacen bien también las dejamos ver pero esto es una completamente cochinada y quiero hablar precisamente de un periodista que se vio envuelto un comunicador entre comillas que se vio envuelto en esta polémica porque hay que aclararlo de una vez esta fotografía no es del hijo de Andrés Manuel López Obrador no lo es sencillamente no para los que creyeron que si compartieron a través de las redes sociales porque vi esta fotografía sobre todo en Twitter muchas veces hablando de que ay no puede ser que el hijo de Andrés Manuel López Obrador ay mira cuánto incluso una usuaria destacó que allí en las bolsas de compras es de una pues tienda muy famosa que no vamos a decir el nombre pero de artículos muy caros y cómo podría ser que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprando cosas tan caras y vamos a hablar saben que de Pedro Ferriz pues él fue uno de los comunicadores también a través de su red social Twitter a través de su perfil que compartió esta publicación o esta fotografía diciendo que era el hijo de Andrés Manuel López Obrador tiempo después la tuvo que retirar porque obviamente los internautas los que están dentro de Twitter empezaron a bombardear con todo este señor por la equivocación que había cometido y que muchos usuarios a través de las redes sociales sin confirmar sin saber si esto es verdad tomaron eso y empezaron a compartir hay que saber primero si es verdad y para compartir algo porque después cometemos ese gran error dice Pedro Ferriz hijo e hijo del ex aspirante a la presidencia de la república Pedro Ferriz de con fue durante fue duramente criticado en redes sociales tras compartir una supuesta fotografía donde uno de los hijos del ex del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba según comprando o venía en una camioneta de lujo estaba subiendo sus cosas a una camioneta de lujo el periodista compartió la foto de un nombre cerca de una camioneta en la cual había otras personas cargando bolsas de mercancía de una tienda de artículos de lujo es lo que yo les estaba diciendo hace un momento en la publicación de Twitter Pedro Ferriz asume que el de la foto es uno de los hijos del actual mandatario federal sin embargo uno de los usuarios de los usuarios de la red especificó que aparentemente la foto no era de él sino era de una persona identificada o esta persona dijo que era de él y la persona es identificada como Eddie ok ahorita vamos a ver también eso donde precisamente este usuario lo dice ante esto el periodista le ofreció una disculpa y argumentó que le habían mandado la foto diciendo que era el hijo de algo o sea miren una cosa si quiero criticarle a a Pedro Ferriz cuando tú eres comunicador o periodista y te envían algo por ejemplo te envían una fotografía como en este caso y te dicen es del hijo de Andrés Manuel López Obrador número uno hay que ver quién te la manda y número dos hay que corroborar que en esencia es cierto lo que te están diciendo porque si tú no corroborar si tú no investigas y si no estás con la seguridad de que ciertamente lo que te están diciendo es la verdad vas a cometer ese tipo de errores de compartir y tiempo después darte cuenta que no era cierto text de extiendo mi más sincera disculpa me enviaron la foto diste un buen lejos entiendo tu molestia hacer es ser horrible hijo de Andrés lo en verdad lo siento me equivoqué escribió Pedro Ferriz aparte miren este señor después de que pidió las disculpas y volvió a tuitear esto lo hace de manera irónica y burlándose todavía de del presidente y burlándose de todos después de que la cajeteó dice ya ya subí esto yo subí esta foto que me mandaron como el hijo de Andrés Manuel López Obrador arroba López Obrador que es el tuit no es él regresemos al cuadrito del principio y aquí es donde viene la burla de Pedro Ferriz hacia Andrés Manuel López Obrador regresemos al cuadrito del principio Anlo es pobre yo me equivoqué o sea todavía después de que se equivoca tiene esta ironía porque si ustedes aprecian bien como escribió esto se van a dar cuenta que es una burla Anlo es pobre como diciendo está bien yo me equivoqué es súper pobrecito Anlo no es pobre o sea hay que hay que declarar las personas pobres son las que realmente no tienen el poder económico para sustentar ni su alimentación ni tener una casa propia ni tampoco poder tener un techo al cual sustentar sino que pues viven de una manera desagradable desde un punto de vista que no tienen lo suficiente y tristemente si hay muchos pobres en México que nos gustaría que lograran salir de esa pobreza al menos de en mi persona yo les puedo decir que no soy pobre pero tampoco soy rico al menos tenemos alimento todos los días pero la gente que realmente vive en pobreza muchas veces no tienen ni que comer no tiene un techo donde dormir no tiene una casa propia y es algo horrible estar así ahora de esta manera no solamente este señor se está burlando de Andrés Manuel López Obrador sino de las personas de bajos recursos que tristemente tienen la etiqueta de pobres ahora Anlo es pobre y espero espero igual les pido una disculpa en verdad si estoy usando estas palabras estos esta palabra pobre y heriendo a alguien o si me equivoco en lo que estoy diciendo les pido una disculpa yo no quiero agredir a nadie ni a las personas que tienen bajos recursos yo no los quiero agredir en verdad les pido una disculpa así con el hecho de decir esta palabra puedo cometer un error y se puedan sentir mal a alguien en verdad no es mi idea pero lo que si no me gustó es que este señor todavía tiene el cinismo de burlarse después de que comparte algo que es mentira dice Anlo es pobre yo me equivoqué Anlo no es pobre eso es obvio que no lo es es un presidente que está muy lejos de la pobreza que sí que en su tiempo cuando era joven cuando tuvo que estudiar tuvo que ser becado porque no tenía los recursos sí pero en este momento no es pobre o sea tampoco no no digamos cosas incoherentes fuera del lugar pero lo que sí me molestó es esto que todavía se equivoca y tiene el cinismo de burlarse de una manera espantosa ahora este es el señor en cuestión no sé exactamente cómo se pronuncia si ustedes me dan la pronunciación ahí eddie brex espero que se pronuncie así dice el de la foto soy yo no soy el hijo de Anlo y la etiqueta aquí arroba pedroferriz arroba lópez obrador y es que la verdad es un problema aunque usted diga pero puede ser es algo x pero miren la verdad es un problema si usted lo ven desde la perspectiva que está difamando una está difamando con esta fotografía diciendo que es el hijo de lópez obrador y otra está también manchando la personalidad de esta de este señor de eddie y está miren la situación en la que estamos en méxico es difícil y como que de repente destapar una fotografía y decir mira este señor está comprando cosas de lujo creen que no puede afectar a esta persona claro que puede afectar a esta persona y el problema se va mucho más allá de lo que debería de ser por simplemente hacer o cometer un error tan simple como compartir una foto una persona se puede ver afectada por esto de qué manera ustedes piensen todas las maneras en la que puede ser afectada desde su personalidad hasta que un día a este señor lo secuestre por tener dinero o por haberse mostrado en una foto comprando cosas de lujo entonces y de quién va a ser el problema de quién va a ser el causante pedro ferriz y todos los que compartieron la fotografía de este señor dejando ver su privacidad y si ese señor quiere puede mandar al periodista por dejar este su su imagen al aire para que todos los vean y pues por destapar algo que es muy íntimo de él que es también su seguridad entonces es un problema claro que sí hasta tatiana cloutier destapó aquí al señor comentó por aquí un twitter ya dijo él el de la foto que es él y no los hijos de han lo comentó en una publicación hace 19 horas el problema no es la fotografía en sí el problema es que mucha gente se creyó lo que este señor dijo y lo que estaban compartiendo a través de las redes sociales y muchos dijeron que si era el hijo de andrés manuel lópez obrador y el problema número 2 es que nosotros nos creemos todos los chismes que inventan este tipo de personas y el problema número 3 es que puede afectar la vida y y la pues la personalidad de de este señor que ha sido descubierto y que tristemente ha dejado ver pues su situación económica no bueno déjame saber lo que piensas acerca de este tema y pues ahí te lo dejo por por si fuiste de las personas que se creyó esta mentira que se compartió a través de las redes sociales pues aquí te dejamos toda la verdad no es él y si ya lo sabías pues también déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios recuerda suscribirte activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo y también recuerda ahí en la caja de los comentarios puedes sugerirnos de qué temas hablar y también enviarnos tu material a nuestro correo electrónico servicios multimedia s pl arroba gmail.com que te lo dejaré en el comentario fijado para que tú nos envíes la información y también nos comentes qué es lo que quieres ver en este canal mi nombre es Samuel Santiago hasta el próximo vídeo mi nombre es el video